Ella de compay, de campo adentro Lo de lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de Tal vez nuestro Padre Santo, tal vez nuestro Padre Santo Desde siempre el corazón cayó al mar y aseguró nuestra isla del encanto La cuna que adoró tanto, en un pereza aplico Y ante Dios la glorificó Porque con amor profundo no hay una tierra en el mundo Más linda que Puerto Rico Más linda que Puerto Rico Ahora el tema cambia, ahora es más grande la Puerto Rico Puerto Rico ha demostrado Puerto Rico ha demostrado Hace las grandes canciones que tiene los pantalones Para que sea respetado El pecho que se ha ganado Los pies con terreno rico Y en este beso yo indico Bajo un cielo azul o gris que no existe otro país Más grande que Puerto Rico Más grande que Puerto Rico Y en este beso yo indico Y en este beso yo indico Y en este beso yo indico En este beso yo indico En este beso yo indico Hace la paz con la guerra que no existe Una tierra más grande que Puerto Rico Más grande que Puerto Rico ¡Aquí a la pobre puta! 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 Muy bien, gracias.